¡Yepa! ¿Qué pasa chavales? En este vídeo os voy a explicar el equipo Full Beast en fase 1 con las gemas y encantamientos del Deka PvP, pero si queréis saber más tengo una guía extensa, os dejaré por aquí arriba y en la descripción el enlace. Dicho esto, vamos a ver el equipo. El Deka en fase 1 usa las 5 piezas del set de Gladiador Mortal, el cual se consigue con índice y puntos de arena. En el collar, capa y anillo usaremos los de PvP, de índice de golpe, que se consiguen con puntos de honor y índice de arena. En cuanto a los brazales usaremos los de Gothic el cosechador, que se encuentra en Naxxramas 25, los cuales dan bastante golpe, que sumado a los 3 objetos anteriores harán que lleguemos al cap. En el cinturón y botas usaremos las de PvP, que se consiguen con honor y índice de arenas. El segundo anillo que usaremos se llama Crueldad, el cual puede caer en 5 jefes de Naxxramas 25, pero tenemos una segunda opción para aquellos que tengan dinero y no puedan esperar a conseguir este, que es el de Kirin Tor. En cuanto a los trinkets usaremos la Baraja de Fuerza, que se consigue con inscripción, y el Yunque de Titanes, de Conquista de Invierno. Igualmente podemos elegir entre otros trinkets de Naxxramas como el de Loatev 10 o el de Saphiron 25. Como mejor arma tenemos el hacha de Traidor de Humanidad, que se consigue en Keltuzad 25. En caso de usar una o dos armas defensivas usaremos las de PvP, y en cuanto al sigilo yo recomiendo el de Ciervo Salvaje, que se compra en Colinas Pardas con las Monedas de Ventura, aunque también podéis usar el de Conciencia. Dicho esto, vamos a proceder a ver las gemas y encantamientos. Como gema meta usaremos la de probabilidad de aumentar la velocidad de ataque, pero se pueden usar otras como la de daño crítico aumentado, reducción de aturdimientos, etc. Esto va a gustos. En las rojas usaremos las de 16 de Fuerza, y en el caso de ser joyeros usaremos las tochas. En cuanto a las azules necesitaremos llevar 5 gemas de penetración de hechizos, para capear junto al encantamiento de la capa. En el caso de ser joyeros llevaremos 3 gemas y una tocha de joyería. Y en las amarillas engemaremos Fuerza y Temple, a no ser que vayamos muy justos. En ese caso engemaremos Temple Plano, y recordad que en Conquista de Invierno podéis comprar una gema única equipada de 20 de Temple. En cuanto a los encantamientos, en cabeza y hombro usaremos el de Conquista de Invierno, de Poder de Ataque y Temple. En capa nos pondremos el de 35 de penetración de hechizos. En el pecho usaremos el de 20 de Temple. En los brazales usaremos el de 50 de AP. En guantes, en caso de tener ingeniería, usaremos el piro cohete. Pero en caso de no tenerla nos pondremos 44 de AP o 20 de golpe. En el cinturón usaremos la hebilla eterna, que la podemos comprar en subasta o a cualquier herrero. En los pantalones usaremos el parche de 40 de Temple y 28 de aguante, el cual hacen los peleteros. En las botas, el encantamiento de 32 de AP. Y en el arma principal usaremos la runa de cruzado caído. Y en el caso de tener armas defensivas, usaremos una con devastación de espadas y otra con devastación de hechizos, dependiendo de la situación. Bueno, pues esto ha sido todo lo referente al equipo BIS del Deca Profano en fase 1. De todas formas, os dejo el link del equipamiento en la descripción del vídeo. Donde si bajáis, os viene información sobre los objetos, encantamientos y gemas. Si tenéis alguna duda, podéis ponerlo en los comentarios. O podéis preguntarme en Twitch, donde hago directos todos los días. Link en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!